Dios mío, no me hablas ni me asumirado Fueron tres años, mi vida, tres años muy lejos de tu corazón Hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy moviendo Invítame este tormento, adoro que tu silencio se abenicia a Dios ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar Pero venga, que bese tus labios un solo momento y después me doy Y quítame este momento porque tu silencio se abenicia a Dios Aún tengo huevo en los labios del beso de despedida ¿Cómo pensar que vendías si tus negros ojos lloraban por mí? Hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy moviendo Invítame este tormento porque tu silencio se abenicia a Dios ¿Qué cosas que tiene la vida? Ay, qué cosas tener que llorar ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar Pero venga, que bese tus labios y un solo momento y después me doy Y quítame este tormento porque tu silencio se abenicia a Dios Y quítame este tormento porque tu silencio se abenicia a Dios ¡Gracias! ¡Gracias!